Recibimos ahora con un fuerte aplauso a Guisermo Romero, Natalia Álvarez. Ellos vienen pedaleando desde la provincia de Mendoza. Están de paso por la ciudad de Paraná visitando amigos y se van hacia la República Oriental del Uruguay. Muy buen día, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cansados o no de tanto pedalear? No, ahora no porque hemos tenido un buen recibimiento. Acá en la provincia nos han recibido los chicos de cicloturismo de Paraná y nos están brindando un buen hospedaje y una buena pasada por acá, por Paraná. Bueno, ¿y cuándo salieron desde Mendoza? El 22 de octubre salimos. ¿22 de octubre? ¿Ya se van? ¿Octubre? ¿No me dicen casi tres meses? Vamos a cumplir tres meses ya. Qué bueno. ¿Allá son de pedalear o se les ocurrió esta iniciativa como para probar? A ver qué tal se siente. Siempre, siempre hemos usado la bicicleta para nosotros en nuestro medio de movilidad e hicimos aparte un viaje el verano pasado y ahí ya nos decidimos a hacerlo por más tiempo. Ajá. ¿Cuántos kilómetros hay desde Mendoza hasta Paraná? Alrededor de 1.200. Bien, la verdad que todo un trayecto, ¿eh? Bueno, ¿y qué anécdotas pueden contar cómo ha sido esta aventura estos casi tres meses en la ruta pedaleando día a día? La verdad que hermoso, mucha gente que te da una mano, la bicicleta es un medio de transporte que la gente lo ve y se cree que uno está sufriendo por la ruta, pero lo estamos disfrutando porque este es un viaje que ya lo planeamos, tuvimos muchos problemas antes de salir, perdimos una bicicleta. ¿Cómo perdieron una bicicleta? Nos robaron una bicicleta en Mendoza, justo íbamos a salir en septiembre, nos robaron y salimos en octubre porque tuvimos que volver a comprar otra bicicleta y todo, pero la verdad que ahora, nada, no hemos tenido ningún percance más que pinchar una rueda. Bien. La gente muy solidaria con nosotros y agradecido, más que nada agradecido con todo. Bien, preguntarle a Gisermo Natalia, ¿las bicicletas que utilizan tienen alguna característica especial? Por así las vemos y, digamos, tienen un formato grueso, ruedas grandes y el cuadro aparentemente parece pesado, pero tienen cambios, o sea que... Bien equipadas, ¿eh? Claro, son resistentes como para hacer viajes de larga distancia, pero queríamos conocer si tiene algún detalle especial la bicicleta, si ustedes le tuvieron que hacer algún aditamento para poder transportar lo que traen o si le agregaron alguna innovación para poder hacer un viaje de esta magnitud, ¿no? ¿1.200 kilómetros no es un viaje de pocos kilómetros? No, la verdad que no, son bicicletas como... ¿Comunes? Comunes, mountain bike y además de las parrillas para cargar equipaje no tienen. ¿No tendrían más nada? No, no, tienen unas buenas ruedas, unas buenas cubiertas. Y son bicicletas de aluminio, que son un poquito más livianas, ¿no es cierto? Son un poquito más livianas, pero tampoco son las más livianas. Perfecto. ¿Cuántos kilómetros pedalean por día? ¿Tienen por ahí estipulado un objetivo? Y hasta 100 kilómetros pedaleamos, 100, 120. Te comentábamos que nosotros hicimos un viaje a Bariloche el año pasado en un mes. Wow. Hicimos 1.500, 1.700 kilómetros más o menos en 30 días. Impresionante. ¿Y hacían cuánto? Pedaleamos hasta 140 kilómetros. Por la cordillera, que por ahí es otro tipo de terreno, acá es más amable. Bueno, ahora en Paraná nos encontramos con algunas lomas. Algunas lomas, sí. Y con el clima, ¿cómo se las arreglan? Porque Bariloche un poquito de frío, Paraná bastante calor. ¿Cómo es eso? ¿Condiciona un poco el ritmo del pedaleo? Fuimos en pleno verano y la verdad que pasamos mucho calor. Bueno, la verdad que sí. Pero al ir avanzando de a poco también es como que el cuerpo se va aclimatando más rápido. Y aparte acá hay un río hermoso que nos ha dejado refrescarnos, por suerte. Sí. Al hacer un viaje de estas características uno planifica o tiene alguna planificación de contingencia, ¿no? En el caso de que se llegue a pinchar una rueda, bueno, lleva todo el equipamiento para cambiarla. Lleva, en el caso de no poder encontrar un hospedaje, para poder acampar al aire libre. En fin, ¿cuáles serían lo que ustedes decidieron llevar, digamos, para hacer frente a situaciones que se le pudieran presentar en un viaje de tantos kilómetros? Lo que llevamos en... Equipo de campamento, digamos. Carpa, algo para cocinar. O sea, que se van a la comida. Sí, comida. Pero la comida la vamos comprando a medida que vamos llegando a los lugares. Siempre hay buenos amigos que invitan a comer en el camino, ¿no? Claro. Y aparte también. Herramientas, sí, ¿no? Herramientas para poder cambiar las... Herramientas básicas de bicicleta, una cámara, dos cámaras, una cubierta, parche, solución. ¿Eso por cada bicicleta? Sí, cubierta tenemos una. Es difícil romper una cubierta. Ajá. Más que nosotros lo que hacemos es rutas generalmente, no... Por lo general está limpia la ruta, claro. 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 Lo que... Sí, Ivana. Quería preguntarle cómo realizan por ahí en el proyecto que tienen durante... Antes de salir a la ruta, el contacto con cada municipio como para poder tener ese apoyo, ¿no? Y ese hospedaje, para que la gente ya sepa que ustedes llegan a Paraná, porque si no por ahí es difícil enterarse que hay dos personas que están pasando por Paraná y están viviendo esta aventura que la verdad que es súper atractiva. ¿Ustedes tratan de contactarse antes con algunas personas de diferentes municipios? En lo posible, sí. Ahora... Estamos con las redes sociales, internet, ahí escribimos, tenemos, bueno, distintas páginas de Facebook a las que consultamos permanentemente por las rutas o por cualquier contingencia. Y ellos mismos, la gente es la que va, bueno, dándonos ciertos datos de ayuda. Ah, hasta ahora ha sido todo positivo en donde los han recibido. Y acá en Paraná, ¿cómo se contactaron con los chicos de cicloturismo? Por un chico de Santa Fe, nos pasó el contacto de Lorena. Y, bueno, la verdad que no tuvimos ningún inconveniente, ni bien hablamos con ella. Ella nos ofreció su casa, nos hizo llegar bien, nos dio una buena ubicación. Y, nada, primero agradecerle y también después decirle que la gente que viene viajando, que se contacte con los grupos de ciclistas, que use las redes sociales porque eso te da muchos beneficios. Hay una página que se llama One Shower, que es duchas calientes, que es para cicloturistas. Y por medio de esa página nosotros hemos contactado para hospedarnos y hemos hospedado gente en la provincia de Mendoza cuando tuvimos la oportunidad. La verdad que decir, Lorena Suárez y, bueno, la gente de cicloturismo, ellos también han hecho largas travesías en otros lugares. Y, bueno, tienen esta experiencia, así que como anfitriones también pueden dar testimonios de lo que ellos han realizado. ¿De aquí para dónde van? Vamos primero al sur de la provincia, acá de Entre Ríos, y por el puente de Colón tenemos pensado pasar a Uruguay. Volver a la Argentina, ir hacia Iguazú y hacer la costa de Brasil. Oh, qué bueno, ¿eh? Así que un viaje a mediante y largo plazo, ¿hasta cuándo dura este viaje que ustedes iniciaron allá por octubre en la provincia de Mendoza? No, no tenemos una fecha definida hasta cuándo. Vamos a ir, a medida que vayamos viajando, lo vamos a ir bien, manejando. Tranquilos nomás, pedaleando, tranquilos. Qué buena la idea, ¿no? Para salir, es una buena alternativa. Por ahí el sistema de seguridad, ¿nunca sufrieron ningún problema en la ruta o en diferentes pueblos? ¿Siempre estuvieron contenidos? Y la verdad que inseguridad no, y vuelvo a insistir, ¿no? La gente cuando te ve en bicicleta es como otro trato, hasta por ahí en los lugares más alejados de la ciudad, decirlo, ¿no? Más bajo, pero siempre es buena la onda con nosotros, es como que... Se solidariza la gente. Aparte, digamos, no nos pueden sacar nada. No tenemos nada. No tenemos mucho. Solo ganas de pedalear. Claro, claro, ganas de estar nomás. La verdad que es maravilloso. ¿Ustedes van reflejando todo este itinerario en alguna página de internet, en algún perfil de Facebook? Nosotros tenemos una página que se llama Postales a Pedal. Ajá. Y el nombre de la página da que nosotros, de cada lugar que vamos conociendo, tomamos fotografías. Muy bien, qué bien, ¿eh? Y hacemos pequeñas postales que con eso, a colaboración, vamos sustentando el viaje. Bien, ¿eh? Bueno, la gente que se pueda contactar ahí, porque seguramente alguien en el sur de Entre Ríos o de todos los litorales los van a ver y seguramente se van a querer contactar con ustedes para acompañarlos también de alguna forma. Que nos repita la página, que nos repita. ¿Cómo se llama? Postales a Pedal. Postales a Pedal. Postales a Pedal. Postales a Pedal, que le estamos buscando. Guillermo, Natalia, lo último que les vamos a pedir es algún consejo, algún mensaje para aquellas personas que sueñan a lo mejor con hacer un viaje de este tipo y no se animan o creen que hay que tener mucho dinero o que hay que tener alguna proyección como para hacerlo y por ahí no arrancan de una buena vez. Es una cuestión de actitud. Sí. Y por ahí cuesta salir de la zona de confort que tiene uno en su hogar, de la cama, de la ducha. De la comodidad, de todos los días. Y una vez que salís te das cuenta de que nosotros ahora dejamos todo, dejamos la casa, hasta los perros, pobrecito. Sí. Cuidado de alguien, me imagino. Sí, 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 obvio. Pero es animarse y arrancar, después las cosas vienen solas y... Sí, sí. Y realmente te das cuenta que no son tantas las cosas que necesitamos. Vivimos rodeados de un montón de cosas que no son de una necesidad primaria o básica. Está lindo porque en cada lugar, estaba mirando la página de los chicos y en cada lugar donde paran, bueno, el acontecimiento, lo que se produce se ve reflejado. Ahí estaban compartiendo unas empanadas fritas con la gente que los recibió. Realmente todo un agasajo en este caso en particular. Y bueno, todo queda reflejado en esta página. Están en Facebook, ¿no? Usted los puede encontrar como, como lo decíamos al principio, Portales a Pedal. Portales a Pedal, esa es la dirección. Y ahí está todo colgado en Facebook para que ustedes puedan conocer el recorrido y cómo van los chicos viviendo su viaje. Y de esta manera poder verlo y apreciarlo y seguirlos a través de la web, ¿no? Muchas gracias, Natalia, Guillermo. Les agradecemos mucho la presencia de ustedes aquí en El Explorador compartiendo esa historia. También a Marcelo y a Lore que nos han contactado como para también convidarnos con esta historia de pedaleo y de muchas aventuras. Y de mucho amor también por la naturaleza a través de este sistema, ¿no es cierto? Muy bueno. Muchas gracias y los despedimos con un fuerte aplauso.